Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el monegasco de la Ferrari Driver Academy, Charles Leclerc Bueno, como sabemos, Charles Leclerc va a estar con Ferrari en los test de post Gran Premio de Hungría porque el monegasco, el joven monegasco sumará kilómetros sobre un Fórmula 1 y bueno, les deseo suerte a este monegasco para que quizá el próximo año pueda llegar a la Fórmula 1 pero vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao